Buenas tardes. Como ustedes saben, acabamos de tener la reunión de la CENAL con los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias en el mismo día en el que se han aprobado los presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2017, que como conocen, en opinión del Gobierno son fundamentales para dar estabilidad económica al país y por lo tanto garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo, garantizar una oferta pública que dé estabilidad al empleo público, garantizar financiación suficiente a las comunidades autónomas para que éstas tengan los recursos necesarios para los servicios públicos esenciales, especialmente sanidad y educación y en general unas cuentas públicas que garantizan el mayor gasto social que ha tenido nunca España y al mismo tiempo el crecimiento y la creación de empleo. Yendo a la reunión que hemos tenido hoy, que como ustedes saben, tenía como objeto fundamental la fijación de los objetivos para las corporaciones locales de cara a los presupuestos generales de 2018, que en cierta medida su elaboración empieza en el día de hoy, tendremos también la correspondiente reunión con las comunidades autónomas, se han fijado unos objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, como eran consistentes con el programa de estabilidad y como venimos realizando en los últimos años, es decir, las corporaciones locales deberán tener al menos una situación de equilibrio presupuestario, también se ha fijado la tasa de referencia para la regla de gasto en el 2,4% correspondiente al ejercicio 2018 y se han informado también a las corporaciones locales sobre sus objetivos de deuda pública. En general ha sido una reunión franca, cordial, con los representantes de las corporaciones locales y en uno de los acuerdos que han salido ha sido la constitución de forma inmediata de un grupo de trabajo para analizar los posibles cambios que se puedan introducir en la regla de gasto conforme a la normativa europea, manteniendo los objetivos básicos de estabilidad presupuestaria, pero simultáneamente analizando con las corporaciones locales, con los ayuntamientos y con las provincias, qué modificaciones se podrían realizar en la misma para mejorar su funcionamiento cumpliendo los objetivos que tenemos establecidos. Y cedo la palabra al secretario de Estado de Hacienda que les va a comentar algunas cuestiones adicionales que se han planteado en la reunión. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y en primer lugar agradecer su presencia en esta comparecencia informativa posterior a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local y reiterar igualmente las palabras con las que comenzaba el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos poniendo en valor la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para el año 17 que determinan el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción, en este caso del objetivo de déficit público para el conjunto de España. Y de una manera muy especial también poner en valor lo que significa la aprobación de los presupuestos generales del Estado para los entes territoriales de manera muy singular del conjunto de las comunidades autónomas porque hay un incremento de recursos vinculados a la aprobación definitiva de este Ley de Presupuestos Generales del Estado que determinará más de 5.300 millones de euros más como recursos adicionales al conjunto de las comunidades autónomas vinculados a la aprobación definitiva de este proyecto de ley de manera inmediata Ley de Presupuestos Generales del Estado. Brevemente les informo de lo que han significado dos puntos que conciernen a la Secretaría de Estado de Hacienda. Fundamentalmente el primero de ellos en lo que representa la aprobación de los planes económicos y financieros sobre los que recaen el conjunto de las entidades locales a lo largo concretamente del año 16 y la modificación del PMP del periodo medio de pago a proveedores adaptándolo a la propia normativa de la Unión Europea. He de significarle que ambos acuerdos se han tomado por unanimidad con lo cual pone en valor lo que ha sido el desarrollo en este sentido con plena tranquilidad, con plena normalidad de este órgano como es concretamente la CENAL. He de indicarles que hemos cumplido con el mandato establecido en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a través del cual se debe dar conocimiento a la CENAL de los PES que se han aprobado concretamente a lo largo del año pasado vinculando por tanto al ejercicio presupuestario del año 16. He de indicarles que como datos globales podemos destacar que en el año 16 se han presentado 1.165 planes económicos financieros a los distintos órganos de tutela en este caso de las entidades locales incluyendo por tanto tanto la tutela estatal y la autonómica lo que representa un incremento respecto a presentación de PES respecto al año anterior del 54,8%. Igualmente he de significarle que cada vez existe desde el punto de vista de las propias entidades locales una mayor concienciación en el ámbito de lo que representa este subsector desde el punto de vista de los entes territoriales que son las entidades locales de llevar a cabo y de contar con una planificación económica y financiera que sin lugar a dudas establezca fundamentalmente lo que debe significar por parte de las propias entidades locales el cumplimiento en este caso de las reglas fiscales y buena prueba de ello es que esa concienciación determina un mayor volumen de presentación de esos planes económicos y financieros y por tanto también indudablemente un ejercicio de responsabilidad por parte de las propias entidades locales. Y en segundo lugar hemos informado de lo que significa la modificación a instancias en este caso de la propia Comisión Europea de la normativa que regula el PMP, el periodo medio de pago a proveedores. Con brevedad fundamentalmente indicarles que la modificación principal se realiza en torno concretamente a las definiciones que afectan fundamentalmente al número de días de pago naturales transcurridos en los tres siguientes presupuestos. Desde la fecha de aprobación de certificaciones de la obra hasta que se realiza el pago material por parte de la Administración Pública. En segundo lugar desde la fecha de aprobación de los documentos que acreditan en este caso la conformidad con los bienes entregados o servicios prestados hasta que se efectúa el pago material por parte de la Administración Pública. Y en tercer lugar la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo según coste en el propio registro contable de facturas o sistema equivalente también hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. Indicarles que esta modificación ha contado con la unanimidad de la CENAL y que obedece al cumplimiento en este caso de la propia normativa de la Unión Europea. Normativa que igualmente modificaremos tanto en el ámbito de las entidades locales como también de las comunidades autónomas. Estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarnos. Sí, adelante. Yo le quiero preguntar, para que la señora corresponda. El presidente de la CENAL ha anunciado que la Comisión de Trabajo para el Estudio de la Regla del Testamento del Acto no se iba a hacer. Si se han tenido que ser los profesionales los que hoy planteen la necesidad de esta reunión por qué pasaban cuatro días para el final de este mes, el presidente de la CENAL quería preguntarle si es tan común de cuenta el presidente de la Federación Nacional de Estudio de la Provincia que no había su intención de convocar a esta reunión. No, no, no ha habido, en cuanto a la cuestión ha salido, ha habido acuerdo por ambas partes de manera inmediata. Ya desde la posición del Ministerio de Hacienda teníamos la idea de reconstituir hoy mismo, si era posible, el grupo de trabajo sobre la regla de gasto y si no se ha podido realizar antes es porque ésta siempre tiene que venir condicionada a la evolución de los trabajos que sobre la misma se hagan en la Unión Europea, en el Consejo de Cofín. Una vez que se ha quedado patente que no iba a haber modificaciones sustanciales respecto a la regla de gasto que se venía practicando hasta ahora en el conjunto europeo, no ha habido nunca el más mínimo inconveniente por parte del Ministerio de Hacienda para constituir este grupo de trabajo. Gracias. Vamos a ver, lo que se refiere a la regla de gasto, que es lo que me compete a mi Secretaría de Estado, la regla de gasto española es muy semejante a la regla de gasto de la Unión Europea, no podía ser de otra manera porque se deriva de la propia normativa comunitaria y de la aplicación de las reglas europeas. Las cuestiones que se pueden debatir alrededor de eso son cuestiones técnicas de algún punto en concreto de aplicación de la norma o de análisis de determinadas circunstancias, pero en lo esencial no debía cambiar porque de hecho estamos aplicando reglas muy parecidas a las que aplica la Unión Europea a aquellos Estados miembros que están fuera del procedimiento de decir excesivo, que como ustedes saben son los que se le aplica la regla de gasto y a partir de diciembre de este año incluso a los que están dentro del procedimiento de decir excesivo que entren nuevos. Por lo tanto, comparando la regla europea y la regla española, las diferencias son mínimas y en muchas ocasiones pueden incluso ser más flexibles la aplicación española de lo que se está realizando en Europa. Por lo tanto, no cabría esperar grandes revoluciones en la aplicación de la regla de gasto como consecuencia de este grupo de trabajo. En lo que concierne al impuesto de plusvalía, al impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, ustedes saben y conocen que el Tribunal Constitucional ha publicado su sentencia el pasado día 15. Por lo tanto, hoy estamos a 26, tan solo han pasado 11 días. Y he de indicarles que la reflexión en voz alta que ha hecho concretamente el presidente de la FEM, que es compartida por el ministro de Hacienda y Función Pública, es que primero tenemos que analizar en profundidad lo que significa el contenido material de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tenemos que analizar desde el punto de vista técnico lo que representan las consecuencias que pueden emanar concretamente de esa sentencia. Y en tercer lugar, todo aquello que vayamos a hacer respecto a la reforma presente y futura, consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional en materia de plusvalía, siempre lo vamos a hacer de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias. Ese es el compromiso que se ha adquirido por parte del Gobierno y la FEM es plenamente consciente porque ha compartido la reflexión del ministro de voz alta de que es una situación compleja que necesita ser analizada de manera minuciosa. Bueno, sabe usted que tenemos abierta una comisión de expertos en el ámbito de la reforma también tributaria desde el punto de vista de la Administración local. Usted sabe y conoce que esa comisión de expertos está a punto de finalizar lo que significan sus trabajos. Estamos hablando de que conoceremos su informe y, en consecuencia, sus conclusiones, que serán elevadas concretamente ante el Gobierno. Y conviene recordar, esa comisión es mixta y, por lo tanto, hay representantes del Gobierno y representantes de la FEM que también analizarán por qué ha venido la sentencia del Tribunal Constitucional a ser una oportunidad para, precisamente, arbitrar esa reforma desde el punto de vista legislativo. Y estamos hablando de que vamos a conocer ese informe aproximadamente en un mes. Así se le ha manifestado por parte del Gobierno ante la idea de constituir un grupo de trabajo. Hemos dicho que ya tenemos constituida esa comisión de expertos que, con inmediatez, va a elevar concretamente sus conclusiones. Una comisión de expertos donde está el Gobierno de España, pero donde también está la FEM. Y hemos puesto especial énfasis en que queremos ir de la mano de la Federación Española de Municipios y Provincias en la reforma legislativa presente y futura, concretamente, sobre el impuesto de plusvalía. Y también le hemos hecho ver que cualquier reforma legislativa necesita el respaldo parlamentario suficiente. De ahí que queramos ir de la mano de la FEM, donde están integradas el conjunto de formaciones políticas que también tienen representación parlamentaria en las Cortes, que en última instancia es a quien corresponde operar la reforma legislativa sobre este tributo local. ¿Puedo pedirle el presidente de la FEM sobre la posibilidad para la inversión de superar el principal? No sé si hay alguna novedad en la posición del Gobierno sobre esta retagación de la FEM. Pues mire, yo quiero darle unos datos que me parecen sumamente llamativos y que fundamentalmente ponen en valor lo que significa ese concepto de inversiones financieramente sostenibles. Usted sabe que, desde el punto de vista de lo que representan esas IFS, las inversiones financieramente sostenibles, o para aquellos ayuntamientos que estén concretamente en un remanente de tesorería positivo y, por lo tanto, tengan superávit, pueden aplicarlo o bien amortizar deuda o bien a llevar a cabo lo que significan esas inversiones financieramente sostenibles. Y yo quiero darle el dato que, tomando como referencia la previsión de cierre del año 16, los ayuntamientos pudieron invertir en torno a 2.747,77 millones de euros y la comunicación que resulta de la liquidación presupuestaria del año 16 por parte de las entidades locales al Ministerio ha elevado en la ejecución del cuarto trimestre del año 16 una inversión de 692,19 millones de euros, lo que representa un 25,19% de lo que representaba la inversión que podían realizar con Kraken a precisamente a las IFS, a las inversiones financieramente sostenibles. Por lo tanto, es evidente que el Gobierno de España, a través de la normativa vigente, ha dotado de flexibilidad a lo largo del año 16 la posibilidad de llevar a cabo una inversión de en torno a 2.700 millones de euros, que solo se ha traducido en torno a un 25% en tan solo 625 millones de euros. Y en ese sentido, si me permite el Secretario del Estado, hay que recordar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado que se acaba de aprobar hoy, da criterios de mayor flexibilidad para que en este ejercicio, aunque se haya aprobado el presupuesto tardíamente, puedan aplicar una mayor cuantía de las inversiones financieramente sostenibles. Gracias. Vamos a ver, es que la regla de gasto, que es común para todas las administraciones, lo que garantiza es que las cuentas públicas sean sostenibles a largo plazo y se aplica la regla de gasto a todas y cada una de las administraciones. Como estamos viendo de los datos de las corporaciones locales, esta no está siendo la restricción principal por la que los ayuntamientos no estén gastando más dinero. Si es que tiene algún sentido gastar más dinero una vez que están atendidos los servicios públicos. Lo que está abriendo es un debate distinto sobre cuáles son las competencias municipales y hasta dónde deben llegar. Y en ese sentido, lo que tenemos es abierto un proceso de análisis de la financiación local, de las competencias que tienen y de cuál es su financiación en el seno de grupos de expertos que van a entregar su informe dentro de un mes. Sí, una décima inferior, pero simple y llanamente porque como el Producto Interior Bruto está creciendo más deprisa de lo inicialmente previsto cuando se hicieron los objetivos el año pasado, solamente por el efecto del crecimiento del PIB nominal, pues con el mismo volumen de deuda la cifra que sale es ligeramente inferior. No se pide un esfuerzo especial a las corporaciones locales, al contrario que la Administración General del Estado, que sí hará un esfuerzo especial para conseguir reducir de aquí a 2020 en 6,5 puntos de PIB la deuda pública. Muchísimas gracias. Gracias.